La gente ha migrado y sigue migrando porque no tiene empleo, por inseguridad, pero también por el cambio climático. El segundo país con mayor número de migrantes en el mundo es México. México nunca ha tenido una visión de largo plazo sobre el tema migratorio, desde luego ni hacia el norte ni hacia el sur. Que tenemos que rehumanizar la migración. Que son personas que han tenido que tomar decisiones muy valientes y han sido obligadas a dejar sus vidas normales, no lo han hecho por decisión propia. La facilidad que necesitamos para todas las personas migrantes, facilidades de acceso a documentos de identidad migratorias, poner énfasis en la no detención de niños y niñas migrantes. Crear más trabajos, trabajos bien pagados aquí en las Américas. Estamos pidiendo que nosotros podamos elegir a nuestros representantes, por un lado. Por otro lado, estamos pidiendo que se simplifique la credencialización y el cómo podemos votar. La evolución mexicana será de la mano de las y los migrantes o no será. Para que todos los derechos sean efectivos para todas las personas. Eso es lo que queremos construir desde Movimiento Ciudadano. Por eso, vamos a trabajar para dar la nueva opción democrática a nuestro país. Vamos a tener la más amplia representación de migrantes en el Congreso de la Unión y serán los propios migrantes los que den las líneas de acción que aquí se han planteado.